Esperé, la vida completa, esperé, por lo que ahora puedo ver Y es más hermoso de lo que pensé No es nada como lo que vi, en la tierra en la que viví No lo puedo describir Aquí no existe el dolor, aquí no hace falta luz del sol Porque te ilumina el amor Y sentado en un trono de luz Y millones se adoraban Jesús Y a tus pies caí postrado Cuando tu bello rostro miré Como nunca imaginé Me acerqué Cuando mi nombre te escuché Yo no lo podía ni creer Que entre tantos me mandaste a llamar Me dijiste hijo ven acá Quiero mostrarte algo especial Que he preparado para ti Aquí no existe el dolor, aquí no hace falta luz del sol Porque te ilumina el amor Y sentado en un trono de luz Y millones se adoraban Jesús Y a tus pies caí postrado Cuando tu bello rostro miré Como nunca imaginé Como nunca imaginé Y sentado en un trono de luz Y sentado en un trono de luz Y millones se adoraban Jesús Y a tus pies caí postrado Cuando tu bello rostro miré Como nunca imaginé Como nunca imaginé Como nunca imaginé Y te vi la gloria Porque no hay nadie más hermoso que tú Porque no hay nadie más hermoso que tú Y al mirar tu reino los favorez Como nunca imaginé 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 Cuando Dios da una palabra Puedes creerla con el alma Porque su fidelidad nunca falla Porque Él no se limita Ante humanas circunstancias Y si Él dijo que lo hará Así será Mi trabajo es creer Y caminar bajo la fe Y el de Dios será hacerlo Él tiene todo el poder Porque Él lo improvisa Él siempre tiene un plan Y aunque los tiempos no se presten Con todo y eso Él lo hará Mi trabajo es creer Y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es hacerlo Él sabrá disponer los tiempos Mi trabajo es mantener la calma Y lo duro de la circunstancia El trabajo de Dios es abrir las puertas Y romper murallas Mi trabajo es creer Cuando Dios está retando A creer en su palabra A pesar que en el hoy No ves nada Es porque Él conoce todo Lo que viene en el mañana Lo que viene en el mañana Y si Él dijo que lo hará Así será Mi trabajo es creer Y caminar bajo la fe Y el de Dios será hacerlo Él tiene todo el poder Porque Él lo improvisa Él siempre tiene un plan Y aunque los tiempos no se presten Con todo y eso Él lo hará Mi trabajo es creer Y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es hacerlo Él sabrá disponer los tiempos Mi trabajo es mantener la calma De lo duro de la circunstancia El trabajo de Dios es abrir las puertas Y romper murallas Mi trabajo es creer Mi trabajo es creer Y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es hacerlo Él sabrá disponer los tiempos Mi trabajo es mantener la calma De lo duro de la circunstancia El trabajo de Dios es abrir las puertas Y romper murallas Y romper murallas Mi trabajo es creer Mi trabajo es creer Creer Mi trabajo es creer ¿Cómo podía olvidar? El dolor que ayer vi en tu rostro, ¿cómo podría ignorar que te he visto llorando y sufrir? Maquillas tu rostro, buscando ocultar la verdad, te engañas pensando que desistirás Déjame entrar dentro de tu alma, darte la paz y devolverte la calma Quiero secar tus lágrimas, brindarte mi amor Déjame entrar dentro de tu alma, darte la paz y devolverte la calma Quiero secar tus lágrimas, brindarte mi amor Déjame entrar El sufrimiento ya tiene en tu página, déjame ser el baño de tus lágrimas Ya no te engañes, dame la oportunidad, me convertí tu llanto en felicidad Ya no seas llorado hasta el cansancio, abre tu alma, brindame el espacio Yo quiero ser quien te muestre su amor, y de tu alma sanar el dolor ¿Cómo podría olvidar el dolor que ayer vi en tu rostro? ¿Cómo podría ignorar que te he visto llorando y sufrir? Maquillas tu rostro, buscando ocultar la verdad Te engañas pensando que resistirás Déjame entrar dentro de tu alma, darte la paz y devolverte la calma Quiero secar tus lágrimas, brindarte mi amor Déjame entrar dentro de tu alma, darte la paz y devolverte la calma Quiero secar tus lágrimas, brindarte mi amor Déjame entrar dentro de tu alma, déjame entrar Yo siempre estaré contigo, ya no habrá más llanto y el seré tu abrigo En el momento difícil estaré, y para siempre puedes contar conmigo Déjame entrar dentro de tu alma, déjame entrar En el momento difícil estaré, y para siempre puedes contar conmigo Que seas el aire en mi ventana Que seas la luz que ilumina mi interior Que junto a ti se me detenga el tiempo Que no se acabe el susurro de tu voz Que seas mi lluvia en el desierto Que seas mi guía al caminar en soledad Cuando la vida me golpee contra el suelo Que seas la fuerza que me haga levantar Dame tu aliento para hablar tus palabras Dame tus ojos, quiero ver como tú Enséñame cómo se habla en el cielo Porque quiero parecerme más a ti Y lo que digas, y lo que hagas Y donde vayas te seguirá mi corazón Y no me detendrá el mar ni el viento Y tus palabras se conviertan en canción Dame tu aliento para hablar tus palabras Dame tus ojos, quiero ver como tú Enséñame cómo se habla en el cielo Porque quiero parecerme más a ti Yo quiero ser como tú Dame tu aliento para hablar tus palabras Dame tus ojos, quiero ver como tú Enséñame cómo se habla en el cielo Porque quiero parecerme más a ti Porque quiero parecerme más a ti Dame tu aliento para hablar tus palabras Tus palabras, tus palabras Dame tus ojos, quiero ver como tú Enséñame cómo se habla en el cielo Porque quiero parecerme más a ti Dame tu aliento para hablar tus palabras Dame tus ojos, quiero ver como tú Como tú Enséñame cómo se habla en el cielo Habla en el cielo Porque quiero parecerme Quiero parecerme Porque quiero parecerme más a ti Dame tu aliento para hablar tus palabras Cuando dicen que te ven morir en el desierto Solo y sin aliento Solo mienten de ti Cuando dicen que se te acabaron las palabras Que en ti ya no queda nada Hoy recuerda No es tu batalla No es contra ti que han levantado armas Ellos conocen al que vive dentro de ti Y pelean en vano Porque Ellos conocen tu nivel de fe Que no te doblarás Porque sabes que al final La victoria a tus manos vendrá Siempre habrá de los que olvidan Desde donde vienen Y hacia dónde van Y hacia dónde van Más ese no eres tú Aquello tan grande que en el pasado Dios ha hecho No se compara Con lo que dará No es tu batalla No es contra ti que han levantado armas Ellos conocen al que vive dentro de ti Y pelean en vano Porque Ellos conocen tu nivel de fe Que no te doblarás Que no te doblarás Porque sabes que al final La victoria a tus manos vendrá La victoria vendrá No es tu batalla No es tu batalla No es contra ti que han levantado armas Ellos conocen al que vive dentro de ti Y pelean en vano Porque Ellos conocen tu nivel de fe Que no te doblarás Que no te doblarás Porque sabes que al final La victoria a tus manos vendrá La victoria vendrá La victoria a tus manos vendrá La victoria La victoriaese El 1009 Eso noelo La victoriaen Podría volar a un lugar donde no estuve jamás Pero tengo todo, yo lo tengo todo aquí Podría aceptar el placer que el momento me dará Pero no hace falta, no me hace falta Porque lo que me has dado tú, el abrigo y la luz No se encuentra en ningún otro lugar Porque si hay algo que entendí, el día en que te conocí Es que jamás respiraría ya sin ti Podría elegir y pensar que me irá bien lejos de ti Pero vale tanto lo que está en mis manos Y si me empiecen a escoger entre tu amor y el placer Que el mundo va, no te cambiaría Porque lo que me has dado tú, el abrigo y la luz No se encuentra en ningún otro lugar Porque si hay algo que entendí, el día en que te conocí Es que jamás respiraría ya sin ti Y si me empiecen a escoger entre tu amor y el placer Que el mundo va, no te cambiaría Porque lo que me has dado tú, el abrigo y la luz No se encuentra en ningún otro lugar Porque si hay algo que entendí, el día en que te conocí Es que jamás respiraría ya Es que jamás respiraría ya Porque lo que me has dado tú, el abrigo y la luz No se encuentra en ningún otro lugar Porque si hay algo que entendí, el día en que te conocí Es que jamás respiraría ya Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Te amo en la alegría Te amo en el tormento Te amo porque sé que estás pendiente de mi en todo momento Te amo porque sin razón fijaste tu mirada en mí No podía callar lo que llevo dentro Tengo que gritarlo al cielo Te amo tanto, te amo tanto, te amo tanto, tanto, y no hay palabra para expresarte Tanto que te amo tanto, 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 T Te amo y te siento, tan dentro de mi alma Te amo porque cuando ayer subí, me diste la calma Te amo porque sin razón, fijaste tu mirada en mí No podía callar lo que llevo dentro, tengo que gritarlo al cielo Te amo tanto, tanto, te amo tanto, tanto Y no hay palabra para expresar tanto amor, es que te amo con mi vida Te amo tanto, tanto, te amo tanto, tanto Y no hay palabra para expresar tanto que te amo, tanto que te amo Te amo tanto, tanto, te amo tanto, tanto Y no hay palabra para expresar tanto amor, es que te amo con mi vida Te amo tanto, tanto, te amo tanto, tanto Y no hay palabra para expresar tanto que te amo, tanto que te amo Que no se acabe el julio en tu corazón Que no se agote el aleluya de tu voz Nadie te robe el gozo que él te regaló Canta fuerte una canción, aunque se apague la voz No se te olvide que todo lo que tienes tú Viene del cielo y te llena penitur Y hay que cantarlo pa' que todos puedan ver Que en el alabanza está el poder Que te ayudará a vencer Te quiero abrir todas las puertas de mi alma Quiero darte mis mañanas y también mis madrugadas Te quiero dar del corazón una alabanza Y que todo lo que salga sea el perfume de tu gracia Que no se acabe la alegría que llevo dentro Inexplicable este gozo tan inmenso Que no se acabe el julio en tu corazón Que no se agote el aleluya de tu voz Nadie te robe el gozo que él te regaló Canta fuerte una canción, aunque se apague la voz No se te olvide que todo lo que tienes tú Viene del cielo y te llena penitur Y hay que cantarlo pa' que todos puedan ver Que en el alabanza está el poder Que te ayudará a vencer Te quiero abrir todas las puertas de mi alma Quiero darte mis mañanas y también mis madrugadas Te quiero dar del corazón una alabanza Y que todo lo que salga sea el perfume de tu gracia Que no se acabe la alegría que llevo dentro Inexplicable este gozo tan inmenso Te quiero abrir todas las puertas de mi alma Quiero darte mis mañanas y también mis madrugadas Te quiero dar del corazón una alabanza Y que todo lo que salga sea el perfume de tu gracia Que no se apague la alegría que llevo dentro Inexplicable este gozo tan inmenso Que no se acabe No A ti que estás pasando por momentos duros Quiero bendecirte A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo Quiero animarte Y llevar esta palabra de aliento Que termine todo tu sufrimiento En el nombre de Jesús Amén Amén A ti que las dificultades ya te ahogan Quiero bendecirte Y a ti que estás pensando abandonarlo todo Quiero animarte Y enviarte esta palabra de aliento Declarando sobre ti tus bendiciones En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Que se abran los cielos Que se llene tu vida Que la misericordia del Señor Te cubra día tras día Que se abran los cielos Que se llene tu vida Que la misma presencia del Señor Te cubra hoy A ti que las dificultades ya te ahogan Quiero bendecirte Y a ti que estás pensando abandonarlo todo Quiero animarte Y enviarte esta palabra de aliento Declarando sobre ti tus bendiciones En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Que se abran los cielos Que se llene tu vida Que la misericordia del Señor Te cubra día tras día Que se abran los cielos Que se llene tu vida Que la misma presencia del Señor Te cubra hoy Que se abran los cielos Que se llene tu vida Que la misericordia del Señor Te cubra día tras día Que se abran los cielos Que se llene tu vida Que la misma presencia del Señor Te cubra hoy Que la misma presencia del Señor Te cubra hoy Que el poder y la gracia del Señor Te cubra hoy Que el poder y la gracia del Señor En tus ojos se puede notar Esa herida que te hace llorar Y mantiene tu alma En la oscuridad En la soledad Y se te pierde el horizonte Y el sentido de vivir Se ha convertido el día en noche Y no has vuelto a sonreír Pero yo Quiero darte lo que el mundo te robó Regalarte verdadero amor ¿Quién soy yo? Soy aquel que siempre ha estado aquí Al que te lloras pero aún te ama así No puedo mirar De tu alma se puede escuchar Una voz que llora en soledad Una voz que llora en soledad Y que pide a gritos La libertad Quiere libertad Y se te pierde el día en soledad Y se te pierde el horizonte Y el sentido de vivir Se ha convertido el día en noche Y no has vuelto a sonreír Y no has vuelto a sonreír Pero yo Quiero darte lo que el mundo te robó Regalarte verdadero amor ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy aquel que siempre ha estado aquí Al que ignoras pero aún te ama así Te amo así Y se te pierde el día en soledad Y se te pierde el horizonte Y el sentido de vivir Se ha convertido el día en noche Y no has vuelto a sonreír Yo Quiero darte lo que el mundo te robó Regalarte verdadero amor ¿Quién soy yo? Soy aquel que siempre ha estado aquí Al que ignoras pero aún te ama así Te amo así Amén